La vida no es un juego Vieron como man, lloran como mujer Estoy dejándome las neuronas en un papel Si por las drogas tengo menos memoria que un pen Mi futuro se suicida si no cojo el tren Antes de criticar, ¿por qué no lo haces tú, my friend? Yo vivo solo, me gano la vida sin papás No hay ni una mentira, pero ellos hablan de más Con lo bonito que es el cielo, ellos son satanás Quieren soplar mi llama para dejarme sin gas Por muchos tsunamis que vengan no me pararán A mí nadie me ayudó para conseguir mi pan Están esperando a que caiga con la de San Fang Pero que no, que no, no lo conseguirán El que menos hace siempre será el que más habla Como los políticos jugando al pasapalabra El rap es mi futuro, lo tomo a rajatabla Porque la música es mi vida, no es rimar palabras El rap mi religión, sin él aún seguiría preso Sin ver a Dios que vaya con una base y me confieso He probado el pollo pero me ha tocado el hueso Cambié la droga por el rap para llegar a viejo No tengo estudios, tengo a mi familia y a mi tropa Pa' ser feliz no necesitaré una puta nota Si la vida es dura yo seré como una roca La vida es una golosina, abre la puta boca Toqué la cima sin chuparla, solo pipa y pala Pero la mierda es que ya me estoy quedando sin ganas La infancia se cargó mi vida si yo te contara La felicidad no me quiere pero ya llegará Tengo dos mil heridas aunque no vea sangrar Me compro una mansión con las multas que te pagar Estoy pagando un alquiler pero vivo en el bar Si me echo amigo de la piedra ya de tropezar Mis canciones o mi vida ya triunfo en mi historia Estuve haciéndoles daño a mis padres y a mi novia No hago nunca una mierda pero siempre digo voy a No he ido la entre niños, soy una jodida escoria Nunca me digas hola, yo saludo con adiós Demasiada gente pero amigos dos Mirando al cielo y no veo nada Yo no creo pero palabra de Dios No quiero las gracias pero me la darás La vida me folla y yo no puedo más Yo no soy la puta de nadie mamá He conocido a Dios y a Satanás Nunca me digas hola, yo saludo con adiós Demasiada gente pero amigos dos Mirando al cielo y no veo nada Yo no creo pero palabra de Dios No quiero las gracias pero me las darás La vida me folla y yo no puedo más Yo no soy la puta de nadie mamá He conocido a Dios y a Satanás Yo no puedo querer ni confiar en nadie Porque no voy a alegrarme si alguien se va bien Los amigos no se cuentan con los dedos Se cuentan con ellos Mucho bla bla y a la cara nada Solo sé que la familia nunca falla Eres hombre pa' mear de pie puenta la cara Hablan mucho pero no tienen palabras Hagas lo que hagas pa' sacrificar Así pa' esto solo se hace música Mucho amor para la gente que me apoya Pa' los que no, que me coman la polla Nunca me digas hola, yo saludo con adiós Demasiada gente pero amigos dos Mirando al cielo y no veo nada Yo no creo pero palabra de Dios No quiero las gracias pero me las darás La vida me folla y yo no puedo más Yo no soy la puta de nadie mamá He conocido a Dios y a Satanás Nunca me digas hola, yo saludo con adiós Demasiada gente pero amigos dos Mirando al cielo y no veo nada Yo no creo pero palabra de Dios No quiero las gracias pero me las darás La vida me folla y yo no puedo más Yo no soy la puta de nadie mamá He conocido a Dios y a Satanás 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 He conocido a Dios y a Satanás